Buenos amigos, bienvenidos un día más a WorldPlay y en esta ocasión volvemos nuevamente al Bugabuga 1.7. De hecho, esta es una actualización que han hecho el 1 de octubre, así que vamos a investigar qué cosas han puesto nuevas, qué materiales, enemigos, etc. ¿Cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no subía un vídeo, así que vamos a ver qué nos encontramos hoy. Si miramos un poco por encima de las actualizaciones que han puesto, vemos que han puesto varios mapas, han añadido el tema del vacío, una nueva tienda, entre otras cosas interesantes. De hecho, en la pantalla principal podemos ver el Overworld, lo que sería el mundo principal con varias Skylands. Luego tendríamos diversos recursos, en esta parte de aquí tendríamos el vacío, lo que sería la zona del Void, la arena, que es donde podemos combatir, islas de otoño. Y luego esta parte de aquí sería la mesa, que sería como un desierto, tormentas de arena peligrosas. Esta parte de aquí sería el Tundra, donde hay tormentas de nieve, vemos que también hay materiales. Y por lo que tengo entendido, los materiales serían los mismos, estaría el Pink Diamond, Emerald, Adurite, Magnetite y Void y el material God. Para aquí estaríamos, aún conservamos el tema del God, vemos que han cambiado lo que sería esta parte de aquí, donde están los materiales. Y el diseño también está nuevo, esto serían las gemas, pieles, vemos que esto se compra con Robux, esto serían las pieles básicas, que también se compra con las gemas. Luego tendríamos la tienda, que está escrito mal, se pone aquí tenida, y en verdad es tienda. Y aquí también podemos equipar cosas, comprar con moredas o con las gemas. Vemos que hay varios cascos, tenemos lo que sería el Old God, la cabeza del Old God. Y bueno, esto es lo básico, el Dios Dorado, clase alta. En esta parte de aquí tendríamos los cofres, que también se compran con 20 gemas, 65, Emerald, Adurite, Cristal. Esta parte aquí sería para el tema de las tribus, que ya está ocupado. Si lo vamos con cuidado nos van a dar, uff, menos mal, que si no, vas a dejarle, que si no, pobrecillo, nos va a pillar en manía. Pues estas serían las islas de otoño, aún conseguimos la Gold Bag. Qué pena que no tengamos un gorrito. De hecho, no sé si podemos... Ah, mira, podemos activar esto. Aquí está. Cuando hicimos el revit, pues conseguimos esto. Ah, tendríamos la arma esta. Esta va súper bien, la Gold Rock. Aquí sería la para construir, perfecto. Bueno, de momento soy calvo. Vamos a investigar un poco la zona. De momento hay mucha niebla. Aquí estaría... Bueno, de momento parece solo esta isla, la de Isla Otoño. No sé si... Ah, mira, aquí están nuestros amigos o enemigos. Vamos a ir con cuidado. Me parece que han quitado eso para correr sobre el agua. ¿Puede ser? Probármelo abajo en los comentarios. Mira, aquí tiene un cofre. Vamos a ver con ojo. Le podemos robar. Vamos a abrir la caja y no había nada. No había puesto absolutamente nada. Aquí en esta parte, en las Islas Otoño, no hay... Parece ser que no hay islas flotantes. O sea, en las otras partes. Y la curiosidad es que ahora el Bugabuga, en vez de hacerlo todo en un mapa, pues lo han dividido en varios. Y aparte han hecho una sección de combate. O sea, que está bastante bien. En esta parte de aquí parece ser que no hay tiburones ni nada. Así que vamos con ojo. Va para arriba. Que no sé si en el nuevo Bugabuga el personaje se ahoga. No creo. Dudo mucho. Y el tema de niveles, la verdad que no lo sé. No sé exactamente cómo va ahora. Si hay que llegar a 1.300 o nivel 100 para hacer el revir. De hecho lo podemos ver por aquí. Ah, vale. Alcanza nivel 100 a Renacimiento. Y podemos desbloquear varias cosas. Ahí vemos una especie de monstruo. Así que vamos a ver lo que podemos hacer. Uh, qué miedo. Vamos a ver. Vale, ya lo ha matado. ¿Esto qué es? Fire Essence. Ahí está. Vale, en principio hemos conseguido Fire Essence. Lo que sería de fuego. Va para arriba. Aquí estaría el volcán. Me la juego. Vale, en principio no pasa nada. Vale, pues en principio hemos visto el volcán. Hemos visto estos golems de fuego. Esta es la parte que hemos venido nosotros. Y quedaría esta parte de aquí. Porque estoy viendo árboles amarillos. Vemos que el mapa es bastante grande. Si sabéis trucos y secretos también lo podéis poner en la caja de comentarios. Así haremos vídeos posteriores para incluirlos. Mira, al fondo veo una montaña bastante grande. Arbusto tropical grande. Al fondo vemos una montaña bastante grande. Ahora la investigaremos. De momento está todo ok. Hemos visto el volcán. Faltaría esta parte. Mira, el caracol. Y no sé si me dejaría algo más. Parece como el fondo que está nublado. No sé si en esta parte de aquí hay tormenta. Es que sinceramente no he visto la actualización completa. Aunque estaría bastante bien. Daría un toque bastante guapo. Vale, vamos a investigar esta montaña tan grande. Veo que al fondo también hay otra. Seguramente nos dejemos bastantes cosas. Así que estaría bien que participárais en los comentarios. Madre mía, el cielo se está poniendo súper negro. Con el banto sí que podríamos subirla. No sé si en esta actualización han cambiado un poquito los movimientos. Antes en la anterior actualización de Bugabuga, en esta zona de aquí había hormigas gigantes. Y no sé si en esta actualización también las habrán puesto. A ver dónde acabamos. Vale, aquí hay. Creo que esto es al grite. Sí, al grite. Creo que han nerfeado lo que sería la Gold Rock. Tendríamos que hacer un pico de oro. Vale, vamos para afuera. Exacto. Mira cuánto tiempo los bantos. A lo mejor podemos subir con el banto arriba. Vamos a ver. Esto, el sillín grande. Nos faltaría esto de aquí, que no sé qué sería. Bueno, de momento estamos en este pico. No sé si podemos conseguirlo. A ver. Y lo conseguimos. Perfecto. Llegamos. Estamos justamente en la cima de la montaña. Vemos que el mapa es bastante grande. Esta parte de aquí me parece que no la hemos investigado. Yo pensaba que había algo aquí. Luego tenemos esta parte de aquí, que parece como que está helada. Y tenemos que averiguar cómo construir lo que sería el sillín. Aquí hay gente. Vamos con ojo. Hola, mira, ¿esto qué es? Ah, vale, el fuego. Qué guapo. Lo que juego va un poco lag, pero bueno. Vamos a ver si han dejado materiales o algo. A ver. Mira, está guapo. Ah, mira, tiene una cueva. No sé si es la misma cueva de antes. No creo. Porque está el techo. Lo que sería el techo está más bajo. Vamos a ver qué materiales encontramos en esta zona. Aquí te pierdes. Si no te sabes el mapa, te pierdes. Vale, supongo que ya lo habrán farmeado a esta gente. Hay que decir que el juego va un poco bug. No sé si será por mi conexión de internet. Me he tenido que salir un momento, ya que en la cueva la verdad que no podía salir. Y estaba investigando un poco acerca de cómo conseguir el tema del material para conseguir el saddle. O sea, lo que sería el asiento para montarme en el banto. Pero lo estamos investigando. Hay que decir que cuando golpea va un poco lento. No sé si tendrá truco o algo. Para golpear sí que hay que decir que va bastante lento. Bueno amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, suscríbete, like y veremos la siguiente edición. Muchas gracias.